Lo que el público pida, vámonos, dice Que baile el Beto Romero Con todo respeto y que la vejecita me perdone Puto, el que no baile Vámonos, dice Ya me parezco a San Francis Cuando la gente no le baila Que se llene esa pista que reviente, venga Que nadie se quede sentado esta noche, venga Vamos a bailar y gozar, señores, porque Todos nos vamos a acabar algún día Solo seremos un recuerdo Si es que nos recuerdan Porque estamos de paso Así es que Vivir la vida es lo mejor Gozar y bailar es lo más chingón Así es que esta noche No sabemos si mañana amanecemos Así es que Con todo el respeto que se merece Puto, el que no baile Venga Esto es el gigante de los ritmos El gigante de los ritmos Báilele, 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 báilele Báilele y gózenlo Grábale, Carlos Junior Que sepa tu mamá que estuve tocando Báilele, báilele, báilele No la suelte, no la suelte, venga Hace años aquí estaba Óscar Temozca Lebradito mío Ahora ya se llama el San Francis Aunque usted no lo crea Cuando llegó el Tecolote Cuando llegó el Tecolote Calmándoles el mintote Báilenlo Se casó el huitlaco Y el baile en los charros de Chapulco, Puebla Venga Gózenlo Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Esa pinche banda viene de rodillas ¿O qué pedo? Échale con payita Y dale la bachita pa' güey ¡Órale, Super Mirch! ¿No le pagaste la banda? ¿Qué pedo? Estaban en el estrado ¿Dónde está la puta banda? Estaban en el estrado Cuando llegó el Tecolote Dos horas que viene, que viene, que viene Contado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Hasta un Villapay de Lobo se lo dice Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como nos los invitaron Varios estaban muy muinos Como nos los invitaron Varios estaban muy muinos Abajo en un patiecito Había unos corren caminos Arriba en unas piedrotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Esta noche ¡Sacúdela, sacúdela, sacúdela! ¡Sacúdela, sacúdela, sacúdela! ¡Cuál pinche frío! Nos las pelas Esto es Sonido Jumbo Jumbo Búscame en el Face En el Youtube Como Roberto Gracia Jiménez Barrio la Cayatera rugiosamente Sonido Jumbo Y nomás porque viene la banda Si no, no nos dejamos parar Quien nos conoce sabe que tenemos la música por dentro Somos Gracia Y el Pichalcol nos sigue Esto es Sonido 100% Yo me pregunto esta noche Jen Chingaume la va a curar mañana Jen Chingaume la va a curar mañana El baile terrorífico Y la deportada dice Para la gente de Sonido Super Mirch Señoras y señores Báilenlo, óselo, disfrútenlo Acuérdense que vida solo es una Yo siempre he dicho Estamos de paso en nuestra vida Así es que No piensen que somos eternos señores La vida solo es un sueño Así es que Así es que se pueden No bailen goces Disfrútenlo Abrácenlo a quien tengan que abrazar Besenlo a quien tengan que besar Porque no sabemos Si mañana vamos a amanecer Señores Ese siempre ha sido Me he dicho Mi dicho De Sonido Jumbo Pida solo una Y el día de mañana Ni el recuerdo queda Para el míster Falso Super Mirch Apachurra la cabrón Y desde la tierra del Tejate Puritín la tierra emocional Esto es el gigante de los ritmos El gigante de los ritmos Sonido Jumbo Esto es Sonido Jumbo Seguimos en la batalla señores Usted ya me conoce Barrio La Coyotera Cualquier contrato Allá estamos señores Raza carnavalera de corazón Roberto Gracia Bueno así ni me conocen Pregunte por el Bora Que bailen losیves Suisso Su 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 ¡Quiebrela, Super Mirch! ¡Quiebrela! ¡Que bailen los gracias! ¡Esto es sonido! ¡Jumbo! ¡El gigante de reggae! ¡El gigante de los retos! ¡Sonido! ¡Jumbo! ¡Que bailen el güeya! ¡Que deje güeya! ¿Dónde está la banda? ¡Ya viene, ya viene la banda! ¡Venga! ¡Dice que ya viene! ¡Suena, suena, suena! ¡Echale pinche, señor Tusa! ¡Echale pinche, señor Tusa! ¡Echale pinche, señor Tusa! ¡Hasta ir a la banda!